Amar es la máxima gracia recibida y la máxima bendición que cualquier ser puede otorgar. El que ejerce violencia, prepotencia u hostilidad hacia los demás es esclavo de su egoísmo, ignorancia, cobardía, oscuridad y debilidad espiritual. Quien no es capaz de sentir amor hacia todos y hacia todo lo que lo rodea, aún no ha despertado al amor divino, magnánimo y puro que existe en sí mismo. Por lo tanto, aún no ha aprendido a amarse a sí mismo ni tampoco a los demás. Tomar del universo, el mundo y el entorno, todo lo que nos otorgue satisfacción y placer, no significa que nos respetemos ni mucho menos que nos amemos. Respetarse a sí mismo significa mantener una coherencia, una armonía perfecta y una comunión misericordiosa con lo que somos en realidad. Amor divino manifestado y con nuestro único, eterno y magnánimo propósito. Compartir, irradiar y servir el amor que Dios Padre Todopoderoso nos ha otorgado desde siempre y para siempre, atendiendo a las necesidades de todos los seres vivos coexistentes en el sector de la creación en la que se nos da la gracia de existir. Los caprichos conducen a la necedad, la ignorancia y la práctica de la maldad. La maldad es la manifestación de la ignorancia para ventaja personal o para la destrucción o sometimiento de los demás. Alinearse y transitar el camino del egoísmo y la maldad destruye tanto a la víctima como al victimario, generando una serie de consecuencias dolorosas e impidiendo la manifestación del amor sagrado existente en la esencia interior de todos los seres vivos. La violencia y la maldad no solo se ejercen en el hecho o la acción deliberada y directa de destruir, dañar o generar dolor inmediato en los demás. Cualquier pensamiento, sentimiento, palabra y acción que tenga una intención egoísta o que carezca de la intención de amar y servir a todas las formas de vida, es potencial generador de violencia, maldad, dolor, sufrimiento y karma. El primer signo de la ignorancia espiritual es la pérdida de perspectiva en referencia a las consecuencias de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Quien adopta la falsa creencia de que sus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones carecen de consecuencias o importancia, aún no se ha elevado por encima de su propia ignorancia. Quien vive bajo la falsa creencia de que sembrando ignorancia, hipocresía, egoísmo y maldada, saldrá ileso e impune y llegará al final de su camino en paz y con felicidad, no es más que un ser equivocado, esclavo de la propia ignorancia y oscuridad, que para transmutarla y trascenderla necesitará mucha ayuda de Dios y de los demás. La siembra es opcional, la cosecha obligatoria y no todos los caminos son para todos los caminantes. Desde el simple hecho que todos somos ignorantes aunque en diferentes temas y todos estamos aprendiendo a amar y servir a nuestro más elevado propósito, brindar el amor de Dios que nos conforma, para construir y compartir con todos y todo a nuestro alrededor. El egoísmo, la mentira, la hipocresía, la competencia, la falsedad, el desdén, la violencia y la maldad, no son características inherentes a nuestra naturaleza divina y espiritual, sino atributos adquiridos a lo largo de nuestra experiencia humana que todos debemos aprender a identificar, discernir y transmutar, alejándolos de nuestra mente y nuestra conciencia y dejando de participar o practicar dichas características erróneas que ninguna relación tienen con el amor que somos y nos conforman. Amar es la máxima gracia recibida desde nuestro Creador, como señal del amor infinito, eterno y magnánimo que siente hacia todos sus hijos y todas sus creaciones. Amar es la máxima bendición que cualquier ser puede otorgar a otro hermano y la muestra más clara de gratitud de un hijo para con su Creador. Amar es la máxima bendición que cualquier ser humano que siente hacia todos sus hijos y todas 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 sus hijos. Amar es la máxima bendición que cualquier ser humano que siente hacia todos sus hijos y todas 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 sus hijos. Amar es la máxima bendición que cualquier ser humano que siente hacia todos sus hijos y todas 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 sus hijos.